Música Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más Va a ser muy cortito Fijaos lo que nos ha traído las lluvias Cuidadlos Y siempre mirad hacia abajo Música Música Aquí los tenéis caracoles Fijaos estos están haciendo caracolitos Por aquí hay más Hay un montón ahora con las lluvias Así que mucho cuidado cuando andéis Y sobre todo no dejéis que los perros los chupen Aquí está también que viene a inspeccionar Y mucho cuidado si los tocáis con las manos Que ya sabéis que el caparazón puede transmitir salmonella Basta con limpiarse después O usar un guante, una toalla o algo Si los veis por el medio del camino Que a veces vas andando y te los vas encontrando Y si es de noche pues usa una linterna Porque tienden a salir Además de noche salen sapitos Por lo menos por aquí Sobre todo cuando llueve muchísimo Vídeo cortito Espero que os haya gustado Mucho cuidado con los caracoles Que hacen una labor muy interesante En el campo De la cual hablaré en otro vídeo Hasta la próxima ¡Gracias!